¡Suscríbete! 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 ir y no de reveso así es 18 fechas tranquilos y tranquilo estos son resultados de ecuador 6 colombia 1 venezuela 2 chile 1 estaba ganando bolivia y empató paraguay al último minuto casi 2 a 2 brasil ya brasil despegó ya lleva cuantos por cuantos triunfos de visita 2 y 2 de local brasil debe ganar todos sus partidos local y está hecho puede participar clasificar primero segundo tercero cuarto solo gane sus partidos local y está clasificado lo mismo si quiere ecuador tiene tres puntos si quieres clasificar mínimo saca un punto más de visita uno más y gana todos tus partidos de locales porque si de agir un partido de local con este que sea brasil ojo con eso ya te ganó una vez 3 a 0 aquí ya te ganó sí repito si ecuador quiere hacer lo mismo que era así tiene que ganar un partido un punto más uno si son tres mejor y ganar todos sus partidos de local y éstas en catar pero ya se desinfló ya se desinfló no tiene recambio ojo con eso se cojo que puede ser ese análisis ojo argentina 2 si está bonito está bonito este logo no con el zapato no está bonito no inclusive en like y subí un vídeo de un minuto con este logotipo así hasta el like y para que también no like y pueden ver ese vídeo también pueden seguirme en like y como jimmy m de peck tv si las siglas de momentos deportivos es así estoy en like mira si así comenzamos en la última eliminatoria cuatro partidos al hilo correcto por eso hay que tomar las cosas con tranquilidad muy buen punto que dice frando reyes así fue así pasó con en rusia ecuador ganó 12 de 12 y después lesiones jugadores sin ritmo la inclusión de de nacionalizados que influyeron en el ánimo del grupo y lo terminaron disolviendo si es que no pasan cosas extra futbolísticas como pasó en el mundial de rusia ecuador podría estar viajando a catar podría pero acuérdense que siempre digo los partidos se juegan así que tranquilos si de aquí vámonos ahora con las posiciones vean vean eso ahí están las posiciones con un con escenografía si brasil en primer lugar con 12 puntos más 10 100% de efectividad argentina tiene 10 puntos 83 por ciento de efectividad y más 4 igual diferencia ojo con esos dos ya despegaron ecuador está tercero con nueve puntos más 7 75 por ciento de efectividad muy bueno todavía excelente brasil porque 12 de 12 sacó 12 de 2 argentina sacó 10 de 12 por eso 83 por ciento de efectividad el porcentaje de efectividad es muy determinante es muy determinante porque me ayuda a ver más posibilidades ahí está paraguay con seis puntos más uno sí con 50 por ciento efectividad y uruguay también si 6 puntos 50 por ciento efectividad chile está cuarto con cuatro puntos pero en sexto con cuatro puntos cero dos diferencias 33 por ciento de efectividad séptimo colombia cuatro puntos ojo con colombia ya por ahí están los ron 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 es que los jugadores quieren sacar a que iros y si puede ser porque cuando porque porque puede pasar este conflicto con que iros ya lo vamos a analizar después de esto venezuela ya tengan un partido está está octavo sí con tres puntos menos cuatro pero un punto menos seis y bolivia bolivia un punto menos siete sí sí ya así es ya vamos con nuestros mensajes sí y la última que vamos a ver en este momento zona es la quinta fecha ojalá que se vea bien porque me gustó este 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 logotipo del jugador y con el sello de momentos deportivos de su camiseta miren ahí está la próxima eliminatoria sea la próxima fecha de 25 de marzo aquí está 25 de marzo de 2021 es decir que tiene que pasar tres meses diciembre enero febrero y en marzo 25 de marzo recién las eliminatorias por eso está para algunos lo podrá beneficiar a otros nos podrá liquidar porque si hubiese seguido el ritmo ecuador y se seguían dando más minutos por eso es importantísimo que ecuador en esta para tenga partidos porque es verdad ganaste cuatro partidos sí para que poco a poco los jugadores vayan ganando ritmo totalmente de acuerdo pero vas a estar paralizado desde hoy si 18 de junio pero 18 de noviembre 18 de diciembre 18 de enero 18 de febrero 10 días más mi cumpleaños y 18 18 de marzo miren cuántos meses están cuatro meses sí si cuatro meses en cuatro meses puede pasar cualquier cosa señores no